van a representarnos en Japón. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y felicidades. Primero, felicitaciones por este logro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos con primero la profesora. La profesora es Sonia. En este caso está con nosotros Mayra López, la profesora Miranda Arámbulo, Lucas Ábalos y Kiara Maidana Castillo. Gracias por esta, que tenemos esta videollamada con nosotros aquí. Sabemos que están festejando. Cuéntenos cómo fue recibir con orgullo, me imagino, esta invitación para ir allí, para ser seleccionados. La verdad es que fue una locura, digamos. Nadie se espera a esta edad tener una oportunidad así de viajar al otro lado del mundo. Al principio, bueno, hace unos seis meses, en marzo, en abril se anunció, digamos. Y parecía muy lejos del viaje, pero ahora estamos a horas de tomar el primer avión a Buenos Aires para emprender el viajar. Así que estamos muy emocionados todos. ¿Y cómo fue esta selección? ¿Qué presentaron ustedes para ser seleccionados? En el caso mío y en el caso de Lucas, se nos hizo un examen de inglés junto con otros compañeros. En realidad no presentamos nada de la invitación de parte de la cultura, como una iniciativa para conocer la cultura japonesa. Por eso no presentamos un proyecto ni nada de eso. Claro, ambas escuelas, tanto la escuela número 2 como la escuela número 23, fueron seleccionadas. Fuimos invitados a asistir a estos eventos. No presentamos ni competir ni nada de trabajo. Perfecto. Pero es un reconocimiento a la trayectoria de ambas instituciones. Exactamente. Hoy hablábamos fuera del micrófono y varias veces fuimos a hacer notas y la verdad que es impresionante el trabajo que hacen los estudiantes allí, los jóvenes. ¿Cómo fue también anunciarle a las familias? Me imagino, nos vamos a Japón. Me imagino esto también que habrá sido un orgullo para cada uno de sus familias, de su mamá, de su papá, sus tíos, sus primos. Sí, fue una locura. Bueno, yo personalmente habré tenido que ir a representar a la provincia en otras competencias a nivel nacional, pero así que un poquito mentalizada la tenía mi mamá, pero nada, como salir del país, digamos. Exactamente. Y van acompañados por la profesora y por quién más también. En realidad, las dos escuelas van los chicos y un profesor-supervisor. Entonces, estoy yo, la profesora Mayra López, y por la número 33 va la profesora Bonia López. Qué experiencia, ¿no? ¿Se hubieran imaginado? ¿Es la primera vez que participan de este encuentro? Sí. Sí, la verdad es que no es la primera vez que se invita a Argentina, Japón, Sakura. La fundación tiene varios tratados por Argentina, ya siempre se invita a chicos distintos del país, en cada provincia, y esta vez nos toca a nosotros. Así que, es la primera vez que nosotros representamos al país, en este caso. La escuela tuvo otras representaciones internacionales, en otras ocasiones, pero eso se fue por competencia. En este caso, que sea la invitación, lo hace único también. Exactamente. Además, se van a ver otra cultura, también otros adelantos tecnológicos, quizás, que los nutren por ahí de información para poder seguir ustedes realizando su trabajo, ¿no? Justamente, está todo preparado el programa, no tenemos un momento libre, está todo súper lleno de actividades, de visitas a museos, centros tecnológicos, vamos a visitar el centro espacial, y creo que lo que más, lo más que a mí personalmente me llama la atención, es que vamos a ver una conferencia de un profesor que se dedica a la robótica biohíbrida, que actualmente es lo más reciente en la tecnología. Es muy curioso, porque combinan robots y tejidos vivos para hacerlos más ágiles todavía, así que tener esa primera persona va a ser impresionante. Y vos que tenés, por ahí, experiencia en ir y participar de otros encuentros, por ahí relacionarte con otra gente, me imagino que también es muy nutritivo, ¿no? Como quizás lo hiciste en otras ocasiones. Sí, o sea, aprendés un montón de problemáticas distintas, porque, por ejemplo, acá en el Chaco tenemos, no sé, últimamente los contactos de ley, que por ahí el talón y esas cosas. Después, vos hablando con otras personas que son ya más del sur, encontrás que la problemática que ellos quisieron resolver tiene que ver con el trabajo agrícola. Después, chicos que son más de lugares donde hay muchas montañas, con respecto a cómo resolver distintos tipos de accidentes de tráfico que se dan en las calles iluminadas. Y eso solamente acá en Argentina. Imagínate allá en Japón que no solamente van a ser chicos de Japón, sino que van a ser chicos de otros países, de Malasia, de Laos. Sí. Son seis países, ¿no? De la línea a eso. Ya son muchas las posibilidades de encontrar nueva información ya en el país. Imagínate ahora con tanta gente de distintos países. ¿Y cuándo se van ya? ¿Cómo es la organización del viaje? Hoy, el 20. El 20 llegamos a Japón, pero salimos hoy a las 20 horas para Ezeiza, en un vuelo. De Ezeiza nos vamos para África, Etiopía. Y de ahí recién tomamos el vuelo hacia Japón y llegamos al 20. Mirá vos, o sea, todo un recorrido, ya están con todo preparado. Me imagino, ¿los bolsos listos? Sí, ahí ya, a la puerta. Y el idioma, me imagino que lo que estaba viendo aquí es que fueron elegidos también por el avanzado idioma que tienen, ¿no? En cuanto a inglés. Sí. Para la selección, a mi amiga Miranda se nos realizó un examen de inglés para determinar el nivel que teníamos. Eso fue como un requisito para poder aplicar para todo el viaje. Perfecto. Por eso, nos vamos a mandar generalmente la conferencia con el idioma inglés. Sí. O si hay algo que hay dinero, va a estar en inglés. Ahora a poder desarrollarlo, entonces. Y, bueno, igualmente con las otras personas que están allí, con otros alumnos seguramente de otras escuelas de, como decíamos, estos seis países van a poder relacionarse a través de el contacto con ese idioma. Exactamente. Felicitaciones. Y, bueno, a seguir disfrutando de esto que están por realizar. En breve, nada más, en poco tiempo, del 20 al 26, ¿no? De octubre. Y, bueno, después cuando vuelvan queremos tenerlos para saber qué aprendieron y cómo pudieron desarrollarse allí en Japón. Muchas gracias. Gracias. Gracias.